¡Hola amigos! Estamos en un nuevo video de Sagoostime. El día de hoy les vamos a arruinar la pintura a la teacher. ¡Vengan con nosotros! ¡Vengan con nosotros! ¡Vamos a buscar nuestras herramientas! Primero la garapadora. ¿Dónde está? ¿Está como que en el cuarto? Sí. ¿En el cuarto donde guardan los checheres? ¡Ay, mira! ¡La garapadora, la garapadora! ¡La encontramos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Sigamos buscando las herramientas. A ver, vamos a necesitar las tijeras. ¡Ay, sí, las tijeras! Para cortar los ojos que le vamos a poner en la pintura. ¡Sí! Le vamos a poner unos ojos de peluche en la pintura. ¡No, vamos! ¡Allí vamos! Pero el peluche creo que está en el cuarto de la teacher encima de la cama. Sí, porque ella vuelve siempre con su peluche. Yo una vez que jugué para el cari chichera estaba ahí el peluche. Sí. Vamos allá a ver. Pero ven que también necesitamos... ¡Ay, necesitamos lo que es la lengua! ¡Ah, sí! Es el salmón. Sí, sí, el salmón. Para hacer el salmón, como digo, era la lengua y todo se rían. Sí. A ver, vámonos para el cuarto de la teacher a buscar. A ver, vamos. Acá, vamos a bajar. Vamos. Mira, la teacher está lejos, ¿cierto? Sí, está lejos. No nos va a ver, no nos puede ver. Vamos a ir. Como estamos arriba, vamos a entrar al cuarto de la teacher. Encontramos el peluche, míralo. Ay, mira, 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 mira. Cortémosle los ojos para ponerlos en la pintura. Oh, sí. Listo, ya quedaron cortados los ojos. Muy bien. Ahora vamos a arruinar la pintura. Sí, porque le vamos a ponerle el salmón y después le vamos a poner los ojos. Vamos a hacer como si fuera un salmón. Vamos a ver cómo va a aparecer. Vamos a ver qué dice la teacher cuando vea su pintura arruinada. Sí, vamos a ver qué es lo que dice. Espero que sea muy chistoso. Ay, pero igual necesitamos, ¿sabes qué? El pegante. Ay, sí. Porque cómo vamos a pegar los ojos. Claro, cómo vamos a pegar si no tenemos pegante. Sí. Ay, no. Vamos. Ay, sí, no. Espérate porque la teacher está ahí. Sí, vamos. Esperémonos aquí un rato. A que se vaya, a que se vaya. Sí. Mejor entrémoslo. ¿Va a entrar por la cocina? Oye, sí va a entrar. Por la puerta principal. Por la puerta principal. Está entrando. Sí. ¿Listo? Vamos, vamos, vamos. Bajemos a... Vamos por su pintura. ¿Dónde está? Ahí está. Mira, mira los lados, Sauna. Listo, la tenemos. Quitemos ahí el papel que tiene cubriéndola. Esa teacher se ve muy chistosa en esa pintura. A ver, peguémosle los ojos con el colpón. A ver. ¿Listo? Listo. Le pusimos ojos de peluche y pongámosle una lengua de salmón. Y la tenemos que grapar. ¡Ay, se nos cayó! Se nos cayó. No alcanzamos a grapar la lengua. ¡Ay, ahora tenemos que volverla a recoger para ponerla! ¡La teacher viene! ¿Viene? Listo, pongámosle la lengua rápido, rápido, antes de que ya llegue y la ponemos con la grapadora. ¿Pero qué se está cayendo? ¡Ay, volvió y se nos cayó, Santiago! ¡Ay, tenemos que hacerlo más pronto! Por lo menos entro al garaje. Tenemos que hacerlo más rápido antes de que nos vea, antes de que nos vea. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Listo! Ya grapamos la lengua. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ahora tenemos que escondernos antes de que nos vean. Sí, escondámonos. ¿Dónde nos escondemos? ¡Súbeme! ¡Súbeme y salvar! ¿Y si me subo al sauna? ¿Me subo al sauna? ¿O dónde me hago? ¡Al sauna! ¿O me escondo en la esquina de la casa? No, escondámonos acá en la esquina de la casa. Sí, ¿por qué en el sauna? ¿En el sauna nos puede ver? Sí, porque va a alzar la cabeza y no... Aunque a mí me gustaría esconderme en el sauna, nos escondemos en el sauna mientras vienes. Sí. Vámonos para el sauna y nos escondemos en el sauna, ¿sí? Sí. Igual todavía se demora. ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Está bajando! ¡Mira, suena la alarma! ¡Seguro está bajando! ¿Por qué suena la alarma? ¿Y cuando suena es que estaba...? Está en el cuarto de ella, mira. Sí, pero... ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vamos al sauna, vamos al sauna! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, está saliendo! ¿Está saliendo? Sí, está saliendo, rápido, rápido. Rápido, subamos, 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 subamos. ¡Uy! Tenemos una lata para el... Para el video de echar norela a la te... Y cerrándole la puerta a la primera y... Y le echamos la lata y cerramos para que no se pueda escapar. ¡Mira, mira, mira! ¡Llego, llego, 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 pero llega! ¡Mírala, mírala! ¡Ay, mira, 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 mira! ¡No, no sé! Estamos usando su pintura, espera. ¡Paco! ¡Ay, no, que sí! ¡Se cayó! ¡Ahora, después, favor! ¡Arruinamos su pintura! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Bye, bye!